¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Estamos en un nuevo video y esta vez será sobre la nueva tienda. El día de hoy, 27 de diciembre. Bueno, tengo entendido que tendremos dos tiendas destacadas, al igual una diaria y la de Halo Reach. Tal vez se vayan la mayoría de las series de Navidad. Y bueno gente, a ver qué sale en la nueva tienda. Vale, regresó Seizu por 500 pavos. Tenemos a Sirena, tenemos a Lobo por 1200 pavos, las dos esquinas. Tenemos el pico que se llama Hachas, tenemos hojas reflejadas por 500 pavos. Tenemos de vuelta el paquete que se llama Paquete Asalto Sombrio por 2800 pavos, que viene con el arquitecto de Sombra, Paradigma Oscuro, Artillero Nocturno, Mochila Nocturna, Sombra del Equipo Mecha, y Mochila Propulsora Sombria. 1500 pavos separado, 1500, 800, 1500, 800, digo, disculpen, 500. Tenemos a Opresor por 2000 pavos con su Exocolumna, que es una mochila con un destino que se llama Azul. Vale, tenemos a Faceta de la Temporada X por 1200 pavos, tenemos a Matemáticas Avanzada por 500 pavos, tenemos a Tomasiento, tenemos a Tweets, Línea Exploración, tenemos el de Canta, que es gratis, y ya desapareció casi todo lo de Navidad. Y síguelo de Jefe Maestro, que se va en 24 horas. Si eres nuevo en el canal, por favor, suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó, por favor, suscríbete, me apoyarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.